El tribunal mediador entre pueblos indígenas y empresas mineras será instalado en Guatemala por el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4. Esta organización a la vez busca un resarcimiento por los daños al medio ambiente y a las poblaciones afectadas por estas industrias. En conferencia de prensa el movimiento mesoamericano aseguró que los daños causados a la salud de la población son irreparables en países como Guatemala, México y Honduras. Por ello exigen la suspensión inmediata de todos los proyectos mineros. El comportamiento de la transnacional minera de origen canadiense Golcorp en sus proyectos ubicados en Honduras, Guatemala y México es altamente dañino para la salud y la calidad de vida. El territorio y el derecho hará libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas. Por ejemplo de metales pesados en la sangre, no solamente hablamos de intoxicación, no solamente hablamos de afectaciones en los ojos, por ejemplo, no solamente hablamos de daños en la piel, sino que también hablamos de salud psicosocial. En esta conferencia también opinaron los integrantes del movimiento DM4 de países como Costa Rica, El Salvador y México, quienes le hicieron un llamado al gobierno de Guatemala. Aquí en Guatemala, por ejemplo, lo que se mencionó en el Tribunal de Salud era que uno de los ámbitos que tienen las empresas mineras es el tema, por ejemplo, de la maquila, la regulación maquila, ¿no? Que se le ofrece a la empresa como un servicio del Estado para que pueda hacer la inversión directa. Entonces tenemos que también tener muy claro cuál es el mecanismo que utilizan las empresas para poder instalarse en los países, generar esas condiciones, que el mismo Estado también les da ese beneficio. Entonces les da la disponibilidad de impuestos, el otorgamiento de los servicios públicos y, por supuesto, las concesiones. Pero nosotros como movimiento, el llamado es claro. Uno, cancelar todo tipo de proyectos mineros, no solo de Wallcore, sino que de todas las empresas mineras. No hay ninguna actividad más destructora de los recursos que la minería. Por una Guatemala en paz, reportó desde Huehuetenango, para Noticiero Guatevisión, Gustavo López. Gracias.